... Muy contento de poder participar de este ciclo que ha organizado el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad para seguir pensando este problema de la universidad. En efecto, voy a tratar de decir alguna cosita sobre la relación entre la universidad y la humanidad, concepto ambicioso si los hay, y fundamental me parece también de pensar en ciertos momentos de catástrofes planetarias, de catástrofes mundiales que nos obliga a comprender la condición mucho más que nacional de los problemas que tenemos y de nuestras propias subjetividades colectivas. Y que me parece que la situación de la pandemia que hemos atravesado, que no terminamos de atravesar, de la que no terminamos de salir y que nos ha dejado planteados una serie de problemas de lo más interesantes y urgentes, nos obliga a pensar muy exigentemente. Hoy en la mañana conversábamos en otro ámbito, pero más o menos en otro ámbito, porque varios de los que estaban en la mañana están en la tarde, y era esta misma universidad, y yo soy el mismo, así que, ¿qué quieren que le haga? Voy a seguir pensando lo que veníamos pensando esta mañana. Como algunos de los que están presentes no estuvieron en la mañana, voy a decirles de qué estábamos hablando en la mañana. Bueno, pero después trataré de seguir dándole vueltas a una idea que a mí me parece que es una idea fundamental. Yo diría que es además mucho más que una idea. Hoy es, por suerte, para nosotros en la Argentina, el mandato de una ley de la Nación, que es la ley que nos indica, desde fines del año 2015, en consonancia con la declaración que había producido la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, del IESALC, de la UNESCO, reunida en Cartagena de Indias, que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Esta es una idea muy importante, muy importante, desde cierto punto de vista, absolutamente revolucionaria y novedosa en la historia de una institución que tiene en números redondos más o menos mil años de vida, a lo largo de los cuales, la verdad es que nunca esa institución se pensó a sí misma, ni fue pensada como una institución encargada de garantizar nada que pudiera representarse como un derecho, como un derecho universal, como un derecho humano. Siempre fue pensada como lo que siempre fue, una máquina de fabricar elites, las pequeñas elites que los países necesitan para funcionar y destinada a recibir en sus aulas a los hijos de esas elites que de esas maneras, a través de ellas, se reproducían. Es muy reciente, muy pero muy reciente, la idea de que la universidad puede no ser un privilegio o una prerrogativa de unos pocos, sino un derecho de todo el mundo. Ni siquiera decíamos hoy a la mañana los grandes movimientos de renovación de la vida universitaria que conocimos durante el siglo XX. Uno de ellos tuvo lugar aquí cerquita y fue la reforma del XVIII en Córdoba. Otro de ellos tuvo lugar del otro lado del Atlántico recibiendo los ecos notorios de la reforma de Córdoba que fue el 68 francés. El otro tuvo lugar en frente de Francia en el mismo año 68, en el mucho más luctuoso Tlatelolco. Ninguno de esos grandes movimientos de renovación y democratización de la vida universitaria se plantearon la idea de que la universidad pudiera ser un derecho o considerada como una institución encargada de garantizar un derecho. Fueron sin duda democratizadoras, fueron sin duda progresistas, fueron sin duda movimientos avanzados en relación con la universidad, pero ninguno de los tres se planteó que la universidad pudiera ser pensada como un derecho. La universidad era un privilegio de aquellos que podían acceder a ella. En la Argentina es muy, pero muy reciente la ley que establece que la educación secundaria, que es el nivel educativo exigible inmediatamente anterior a la universitaria, es una obligación. Es una obligación de los papás de nuestros adolescentes y del Estado para que sea un derecho para nuestros adolescentes. Y evidentemente, mientras la educación secundaria no es considerada una obligación, mal puede el nivel educativo que le sigue, que es el universitario, ser considerado un derecho. De manera que son muy recientes no solamente la posibilidad misma de pensar la universidad como un derecho, sino las condiciones que hacen posible ese pensamiento, que recién vinieron a verificarse en América Latina en el marco de un fuerte proceso de democratización económica, social, educativa y cultural en los primeros tres lustros de este siglo y que se coronaron en ese año 2008, en esa importantísima declaración de Cartagena de Indias, que dice, digo esto pensando un poco en el título que tiene esta mesa, que la educación superior no es una mercancía, sino un bien público y social, una parte de la cosa pública, una parte de la red pública, que no es materia de la competencia de la Organización Mundial de Comercio, sino de los gobiernos democráticos, de las repúblicas en las que organizamos nuestra vida colectiva, colectiva, porque es un bien que nos interesa a todos, que nos concierne a todos, que es un derecho humano universal y que por eso, y para que lo sea de manera efectiva y cierta, es una responsabilidad de los gobiernos de los estados. Hoy a la mañana charlábamos, y no quisiera repetir esto, incluso para avanzar en un sentido que me parece que tiene más que ver con el propósito de lo que yo quería traerles hoy a la tarde, hoy charlábamos sobre qué significa decir que una cosa cualquiera es un derecho, es una palabra difícil la palabra derecho, no es una palabra obvia, decimos que tenemos derecho a algo justo cuando de hecho no lo tenemos y porque no lo tenemos. Quien tiene un derecho no anda diciendo yo tengo derecho a, el que dice yo tengo derecho a, lo dice porque de hecho no tiene derecho a, porque no tener derecho a le parece un escándalo y porque cree que alguien debería hacer algo al respecto. Alguien, quién, el Estado, qué, política. La política es eso que se hace desde el gobierno del Estado para cambiar las condiciones de funcionamiento del mundo y que éste, en efecto, empiece a funcionar en el sentido en que establecen las leyes que garantizan derechos determinados para los ciudadanos. Lo que yo querría plantear hoy y querría que rápidamente llegáramos al punto que planteaba Mariano, que es el asunto fundamental, aunque dicho así suena muy pomposo y vamos a tratar de pensar un poquito cómo hacemos para que suene menos pomposo o menos lejano el problema de la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Somos más de 8 mil millones, creo. ¿Cómo pensar eso? Y hablamos distintas lenguas y tenemos distintas culturas y distintas tradiciones. ¿Qué sujeto colectivo es ese al que podemos dar el nombre de humanidad? Y sin embargo parece necesario pensarlo y quizás la universidad tenga algo que decir en relación con eso, de modo que vamos a tratar de llegar rápido a ese punto. Pero antes me gustaría hacerme la pregunta entonces por quién es el sujeto de ese derecho a la educación superior que postulamos. Y vuelvo a decirlo, que postulamos, no porque seamos unos locos bárbaros, que postulamos, porque lo postula una ley de la nación que tenemos la obligación de cumplir y de hacer cumplir. Cuando la ley de educación superior reformada en el mes de septiembre del 2015 para que diga lo que hoy dice, dice que la educación superior es un derecho humano universal, la pregunta que debemos hacernos es ¿un derecho universal de quién? Y la primera respuesta, y yo creo que la respuesta que está sugerida por el propio texto de la ley, es que es un derecho humano universal de los y las ciudadanas, de los y las jóvenes que tocan a las puertas de la universidad en busca de un destino profesional y a las que tenemos la obligación de garantizarles la mejor educación. Quisiera ser enfático en este punto, creo no haberlo sido a la mañana en que la conversación salió disparando para otros lados. No hay derecho a la educación superior si no es el derecho a la educación superior de la más alta calidad. Me parece que el problema de la calidad, sea como sea que la bendita calidad se mida, ese es un problema técnico en el que no tengo competencia para ingresar aquí. Mi problema es conceptual y político. No hay que elegir entre la cantidad y la calidad. Solo un prejuicio fiaca, reaccionario y torpe puede hacernos pensar que la mejor educación solo puede ser una educación para pocos. que los más no pueden hacer igual de bien lo mismo que los menos. Por supuesto, si nos preocupamos por enseñarles. Por supuesto, si nos rompemos el alma. Por supuesto, si asignamos el presupuesto correspondiente. Por supuesto, si levantamos las aulas y contratamos a los profesores para que les enseñen. A todos aquellos a los que hoy nos representamos como sujetos de un derecho. si en efecto garantizamos las condiciones para ofrecer la mejor educación a todos aquellos a los que consideramos sujetos del derecho a recibirla, no hay contradicción, no puede haber contradicción entre la educación para todos y una educación de calidad. Si la educación superior la consideramos un derecho, no hay educación de calidad que no sea para todos. Si una universidad o un sistema universitario o el sistema educativo de un país ofrece una educación buenísima para unos pocos, no ofrece una educación buenísima. Ofrece una mala educación. La educación solo es buena si es buena para todos. Pero quisiera decir a la inversa, solo es efectivamente para todos si es para todos la mejor. Si es para todos más o menos, si decimos bueno, mira, no me pides que le enseñe a todos y encima bien. Sí, te pido eso. No te pido eso, te exijo eso. Porque hay una ley de la nación que dicen que todos tienen derecho a eso. No es verdad que a unos pocos se les pueden enseñar cosas muy difíciles y que a la mayoría apenas se les puede dar una educación de calidad relativa para cumplir con algún mandato de una ley que en el fondo nos fastidia. Habría mucho para conversar sobre los sujetos individuales, sobre los y las jóvenes, sobre los ciudadanos y las ciudadanas como titulares del derecho a la educación superior que los asiste, de los que nosotros somos responsables. Nosotros, cada uno de nosotros, profesores y profesoras universitarios y el sistema educativo en general somos responsables. Pero temo que eso ya lo hicimos a la mañana. Entonces, como no nos vamos a repetir, pidan la grabación. Bueno, pero quisiera dar un pasito más en el argumento. Quisiera decir que la educación superior, además de tener como sujetos, como titular de ese derecho a los individuos, a los y las jóvenes, a los ciudadanos y a las ciudadanas, tiene como sujeto al pueblo entendido como sujeto colectivo. El derecho a la educación superior es uno de esos derechos que lo es al mismo tiempo de los individuos y del pueblo, que es al mismo tiempo un derecho individual y colectivo. el pueblo que entre otras cosas pagando sus impuestos sostiene el trabajo que desarrollamos en la universidad, tiene que tener derecho a recibir los beneficios de ese trabajo que llevamos adelante en estas instituciones que ese pueblo sostiene. Y ese trabajo, permítanme para formularlo de manera sumamente general, decir que consiste en dos asuntos fundamentales. Que en la universidad tenemos una tarea en relación con la formación profesional de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y que en la universidad tenemos una tarea que llevar adelante en relación con la producción y la puesta en circulación del conocimiento que producimos. Y en relación con ambas cosas es necesario preguntarnos qué quiere decir que el pueblo es un sujeto colectivo de un derecho a la universidad. En relación con la cuestión de la formación, me parece que decir que el pueblo tiene un derecho a la universidad quiere decir que el pueblo tiene que tener derecho a que la universidad forme para él los mejores profesionales que esa sociedad necesita. Uso, por supuesto, la idea de necesidad fuera de todo utilitarismo. Los pueblos necesitan biotecnólogos, ingenieros en puentes, críticos literarios y filósofos medievalistas. Y todo eso la universidad tiene la obligación de proveérselo en los más altos estándares de calidad. Esto trae consigo un montón de consecuencias que discutíamos hoy a la mañana en torno a la organización de los planes de estudio, en torno al tipo de perfiles profesionales que producimos en nuestras universidades. Alguien se preguntó hoy a la mañana si las universidades que el pueblo sostiene pagando sus impuestos tienen que seguir formando contadores que después se encargan de que aquellos que evaden sus impuestos lo hagan bajo el amparo de la ley. Eso lo hacen las universidades con dineros públicos. ¿Es ese el tipo de profesionales de la economía que queremos formar? ¿Son los abogados que formamos los abogados que queremos formar y que debemos formar en nuestras universidades? No he recibido todavía ninguna nota y recibí muchas durante el día de hoy de ningún colega de la facultad de Derecho de ninguna universidad pública argentina respecto al escándalo que protagonizamos entre ayer y anteayer en la Argentina en que la democracia que vivimos en nuestro país pegó un pronunciado salto al abismo cuyas consecuencias son difíciles hoy de precisar. Recibí muchos documentos por WhatsApp muchas cosas declaraciones estoy esperando algunos textos que espero que vendrán ¿no? Supongo de algunos amigos abogados que suelen estar preocupados por la violación a las libertades individuales al derecho a la propiedad y que seguramente no puedo creer que no seguramente están refinando los argumentos pero ya nos van a mandar a todos sus críticas posiblemente muy agudas a lo que ha pasado ayer y anteayer en este ISPA ¿son esos los abogados que queremos seguir formando con el pueblo con la plata que paga el pueblo pagando sus impuestos en las universidades públicas? Esa me parece que son algunas de las discusiones que tenemos que plantear cuando pensamos ¿qué quiere decir que el pueblo como sujeto colectivo es titular de un derecho a la educación superior a la formación que ofrecemos en nuestras casas de estudios en las universidades públicas en la Argentina? ¿y qué quiere decir que el pueblo es titular de un derecho a la educación superior en relación con lo otro que hacemos en las universidades que es producir conocimientos y ponerlos a circular quiere decir que el pueblo tiene que tener derecho a recibir los beneficios de esos conocimientos que producimos que tienen que formar parte de las discusiones colectivas en las que ese pueblo se involucra de mil modos que tiene que animar los debates públicos que tiene que informar las políticas públicas de nuestros gobiernos democráticos no puede ser no puede ser que los conocimientos que producimos en las universidades públicas de nuestro país con los salarios que nos paga el pueblo argentino garpando sus impuestos con demasiada frecuencia circulen después bajo el formato de papers referateados en revistas tipo A como la Very Important Anthropological Review de Oklahoma que no lee ni el loro y que sobre todo no lee ni el loro en la Argentina y que no hagamos en cambio de eso o si quieren ustedes además de eso todos jugamos el juego más o menos ridículo de los prestigios académicos y no soy quien para decir que no hay que jugarlo entre otras cosas porque yo también sé hacer abstracts sé poner keywords sé poner kufru y bid upsit y otras señales notorias de seriedad científica ahora no podemos además aprender a hablar el correcto castellano que nos permite intervenir en los debates públicos que nuestras universidades tienen que informar para que no asuman el carácter berreta que con mucha frecuencia asumen en la Argentina no podemos aprender a hablar el correcto castellano en el que dialogar con los gobiernos democráticos de nuestros países de nuestras provincias de nuestras ciudades para ayudarlos a diseñar mejores políticas públicas para ayudarlos a evaluar mejor los resultados de las políticas públicas no podemos aprender a hablar un correcto castellano con el que intervenir en las discusiones en la opinión pública de un país que se merece mejores discusiones sobre los gravísimos temas que estamos discutiendo ese castellano no es como suele creerse cuando se hace en la universidad un gestito de desprecio con la mano y se pronuncia la palabra divulgación ese castellano no es inferior al castellano berreta de los kufr los obsid los ibid los pp y los abstracts y las keywords es un castellano más difícil es mucho más difícil estar a la altura retórica estilística política y moral que nos permite intervenir en los grandes debates colectivos que estar a la bajísima altura que es necesario para pasar a un referí bombero de cualquiera de estas publicaciones tipo A tipo B tipo que se yo que cosa que todos hemos aprendido los cuatro trucos que es necesario saber para que nos publiquen las taradeses que escribimos me parece que pensar al pueblo como sujeto de un derecho a recibir los beneficios de lo que estudiamos de lo que investigamos de lo que conocemos y de lo que difundimos es preocuparnos también por la lengua en la que lo difundimos por las formas en las que intervenimos en las discusiones públicas y en relación con eso me parece que la universidad argentina tiene deudas graves algunas empezamos a saldarlas o empezamos a descubrir que podíamos tratar de saldarlas durante la pandemia yo les decía hoy a la mañana a los compañeros y las compañeras con quienes conversábamos que a mí me parece que la pandemia puede dejarnos razonablemente orgullosos de algunas de las cosas que hicimos en nuestras universidades no solamente puede dejarnos orgullosos respecto a los esfuerzos que hicimos que fueron importantes para sostener la actividad formativa la actividad de las clases aprendiendo cosas que no sabíamos aprendiendo a usar dispositivos que algunos ya estamos viejos para aprender a utilizar y que sin embargo hicimos un esfuerzo que nos permitió sostener las clases los cursos sino también podemos estar orgullosos de la reorientación que dimos a nuestras líneas de investigación a la sensibilidad que tuvimos para atender los reclamos de diversos ministerios y oficinas del gobierno nacional que hicieron convocatorias específicas para estudiar tal o cual cosa en las áreas de la ciencia de la salud pero también en el campo de las ciencias sociales los impactos de tales o cuales políticas todas nuestras universidades han sido testigos y han sido protagonistas de la capacidad que han tenido nuestros equipos para estar a la altura de las exigencias que digo específicamente en materia formativa y en materia investigativa además hemos hecho cosas que son en algunos casos verdaderamente conmovedoras desde fondos solidarios para atender las necesidades de las organizaciones sociales de la zona hasta el préstamo de parte de nuestras instalaciones para vacunatorios donde se vacunaba la gente hasta los esfuerzos puestos en la fabricación de mascarillas o de las cosas más diversas pero digo pensando específicamente en nuestra actividad propiamente universitaria en materia de formación y de investigación creo que hemos hecho cosas de lo más interesantes que pueden dejarnos efectivamente muy contentos muy orgullosos pero me parece que tenemos en efecto que aprender a hablar otros lenguajes aprender a pensar de otros modos los compromisos de la universidad pública con el sostenimiento de mejores debates y de la mano de eso con la producción de una democracia más sólida más informada hay un señor alemán que ya está muy grande pero que sigue cada tanto escribiendo alguna cosita se llama Jürgen Avermas que escribió hace ya unas cuantas décadas un librito muy simpático que se llama ciencia y técnica como ideología allí dice Avermas una cosa que a mí me interesa mucho y que me gustaría retomar después cuando hablemos un poco de la situación que se ha abierto en el planeta todo con la catástrofe sanitaria ambiental cuyas consecuencias hemos conocido estos últimos años dice Avermas una sociedad democrática es una que estimula el diálogo en todas direcciones entre los habitantes de los tres vértices del triángulo que componen los que gobiernan elegidos democráticamente por el pueblo los que saben permítanme ponerlo entre prudentes comillas a esta expresión los que saben la digo un poco humorísticamente pensando en los primeros discursos del presidente Fernández por cadena nacional ¿se acuerdan cuando empezaba la pandemia y el presidente Fernández varias veces daba discursos por cadena nacional y nos decía para tranquilizarnos y la verdad es que a mí me tranquilizaba bastante estoy haciendo lo que los que saben me dicen que hay que hacer ¿no? Es interesante esa frase que podríamos analizar un rato largo por un lado nos deja tranquilos por otro lado a uno siempre le produce algún tipo de escozor ¿no? que los representantes democráticamente elegidos por el pueblo consideren meritorio hacer lo que los que saben lo que los técnicos les dicen que hay que hacer hemos conocido demasiados gobiernos a los que los que sabían les decían lo que había que hacer y no son gobiernos de los que tengamos un buen recuerdo ¿no? pero aquí puesto que los que sabían sabían era cómo salvarnos la vida uno puede decir bueno menos mal como sea los que saben los miembros del sistema científico tecnológico universitario los que gobiernan y una ciudadanía una opinión pública dice con una expresión muy alemana muy tributaria del gran iluminismo kantiano ¿no? una opinión pública movilizada y crítica los que gobiernan deben hablar con esa opinión pública con esa ciudadanía movilizada y crítica si no no hay democracia los que gobiernan deben hablar con los que saben si no van a gobernar peor y los que saben deben hablar con la ciudadanía para que ésta les informe cuáles son sus prioridades para que éstos les informen cuáles son las soluciones posibles a los problemas ¿no? a mí me parece que nuestras universidades tienen que aprender a formar una parte activa e interesante en este diálogo a tres puntas no suponer que nada de la bendita autonomía universitaria está en riesgo si atendemos el teléfono cuando llama el estado nacional o provincial o municipal y nos dice che ustedes que son los que saben de esto ¿me ayudan a pensarlo mejor? la autonomía universitaria está en riesgo cuando suena el teléfono y del otro lado agregan y me gustaría que dijeran tal cosa en ese caso hay que decir no ministro número equivocado ahora yo he atendido muchos teléfonos nunca escuché eso último siempre escuché che nos interesa lo que ustedes saben sobre este asunto ¿no nos dan una mano? ¿no nos ayudan a evaluar esta política pública? ¿no nos ayudan a pensar mejor este problema? durante la pandemia lo hicimos estuvimos bien las universidades públicas dimos una mano me parece que eso tiene que quedarnos como legado de la pandemia sobre cómo estar a la altura de un debate en el que no se pierda nada de nuestra autonomía en que no se pierda nada de nuestra independencia pero en que tampoco nos hagamos los distraídos respecto a quién es el que nos paga los salarios y respecto a quiénes cuáles son las obligaciones que tenemos y tenemos que hablar con la ciudadanía tenemos que hablar con el pueblo tenemos que aprender a hablar el difícil lenguaje en el que conversar con una ciudadanía movilizada crítica que no lee papers referateados en revistas tipo 1 de no sé qué cosa pero con la que tenemos que conversar sobre los problemas que compartimos a la que les tenemos que hacer llegar el resultado de nuestras investigaciones esto Habermas lo piensa y en general lo pensamos y aquí cuando estoy hablando me doy cuenta que lo pienso a la escala en la que desde hace tres o cuatro siglos organizamos las sociedades del mundo nuestra existencia colectiva que es la escala de los estados-nación cuando decimos los que saben pensamos en los científicos y tecnólogos de un país cuando decimos los que gobiernan pensamos en el gobierno de un país cuando pensamos en la opinión pública decimos la opinión pública argentina la opinión pública brasileña la opinión pública croata Ahora hay momentos en la historia del mundo en que algunas circunstancias muy conmocionantes nos obligan a pensar más allá de las fronteras de los alambres de púa perdón uso mucho esta metáfora de los alambres de púa porque me impactó mucho un libro extraordinario que aprovecho para recomendarles que es un libro de un filósofo norteamericano que está más loco que una cabra que se llama Reviel Nets que es buenísimo y que escribió un libro que aquí en la Argentina tradujo y publicó de Udeva y que está muy bien el libro de Reviel Nets se llama Alambres de Púa y en efecto léanlo es extraordinario es extraordinario Reviel Nets empieza su libro con una reflexión que le lleva a la primera página de la introducción sobre la idea de línea sobre la idea de línea y dice Reviel Nets hay tres formas de línea están las líneas que sea cual sea su forma rectiforme curviforme o como sea se cierra sobre sí misma para que nadie pueda entrar eso es la propiedad privada hay líneas que sea cual sea su forma se cierran sobre sí mismas para que nadie pueda salir eso es la cárcel y hay líneas que sea cual sea su forma no se cierra sobre sí misma sino que define dos espacios separados eso es la frontera el subtítulo del libro de Reviel Nets es hacia una ecología política de la modernidad y Reviel Nets se pregunta ¿acaso la modernidad no es exactamente esto? cárceles propiedad privada y fronteras y acaso sobre esas tres formas de líneas tan perturbadoras y tan deshumanizantes no hemos puesto los hombres y los gobiernos de los estados por lo menos desde hace un siglo y medio para reforzar su poder simbólico y material alambres de púa hay alambres de púa en las cárceles hay alambres de púa en los campos hay alambres de púa en las fronteras es muy interesante el libro si pueden leerlo es una delicia de libro es un libro que no sé bien a qué tipo de libro pertenece no sé qué comisión del CONICET debería evaluarlo por ejemplo la comisión de alambres de púa y y tranqueras o o la comisión de filosofía o la comisión de no sé qué es un libro extraordinario que empieza en las praderas norteamericanas a mitad del siglo XIX cuando los cowboys norteamericanos descubren que mucho más práctico que subirse arriba de un caballo y cazar bisontes toda la mañana es tener bisontes chiquitos llamados vacas cerca de casa pero hay que evitar que se escapen y las vacas son pesadas y por lo tanto hay que generar una tecnología no que les impida escaparse sino que les quite la gana de intentarlo y ese es el hambre de púa cuya eficacia radica no en que puede evitar que pasemos del otro lado sino en que puede evitar que tengamos ganas después de que hemos sido ya leccionados a través de esa pedagogía del acero sobre la carne de que tengamos ganas de intentarlo desde el siglo XIX en la pradera de los Estados Unidos hasta el siglo XX en Auschwitz una historia tremenda una historia además narrada con una especie de materialismo brutal en el que al final no importa mucho si estamos hablando de cuerpos de vacas de cuerpos humanos ¿no? impedidos de pasar al otro lado por los alambres de púa bueno lean si pueden el libro de Reville Nets es muy interesante les aseguro una cosa esta se las prometo después de terminar el libro de Reville Nets van a ver muchos más alambres de púa que antes van a ver los alambres de púa que estaban allí y que habíamos naturalizado como parte de nuestra vida como parte de nuestro paisaje una vez ya que hablábamos hace un ratito de mis mi par de años ya muy lejanos en el tiempo de vida en Brasil en San Pablo justo cuando yo vivía en Brasil apareció por Brasil para dar una conferencia un señor urbanista de apellido Marcuse apellido que debía a su papá Herbert Marcuse este señor Marcuse un gran urbanista norteamericano había ido a San Pablo y dio una conferencia en la que explicó que San Pablo era la ciudad del mundo que tenía más muros más metros de muro por habitante y me pasó una cosa eso lo leí en la folia de San Pablo y me pasó una cosa muy impresionante que es que empecé a verlo después de leerlo salía de mi casa y veía los muros que habían interrumpido la circulación por una cuadra que alguna vez había sido pública que alguna vez el pueblo paulista había financiado y que ahora estaba cerrada para disfrute de sus habitantes y empecé a ver las múltiples murallas que vedan el paso todo el tiempo en esa ciudad tremendamente opresiva y cerrada y encerrada bueno la metáfora de los alambres de puga nos sirve para pensar muchas cosas nuestras instituciones están llenas de alambres de puga están llenas de alambres de puga materiales y están llenas de alambres de puga simbólicos alambres de puga entre facultades alambres de puga entre disciplinas alambres de puga entre claustros y a veces alambres de puga sin más cuento una anécdota y vuelvo al tema de esta reunión para que no me digan que no estudié estudié en la universidad en la que yo trabajo está toda ubicada en un campus de 5 hectáreas rodeada de muros y en algunos pasajes de alambres de puga la parte del estacionamiento tiene alambres de puga que la separan de las calles laterales y una vuelta un alambre de puga se había roto y nuestra escuela nuestra universidad tiene y estamos muy orgullosos de eso una escuela secundaria que es muy linda donde van los chicos del barrio que claro entonces para evitarse dar la vuelta y entrar por por el portón grande de la universidad a atravesar todo el campus y llegar a la escuela que queda al lado del estacionamiento entraban por los alambres de puga roto y entonces pasaban allí en mi universidad es una universidad que tiene muchas singularidades una de ellas es que tenemos un mailing que podemos ver todos los miembros de la comunidad universitaria recuerdo o herencia cuando éramos en una universidad muy chiquita ya no lo somos entonces eso a veces resulta incluso un poquito perturbador o hasta fastidioso pero en todo caso tenemos un mailing que abrimos todo y todo el tiempo nos llegan opiniones mensajes informaciones de que la gata de alguien tuvo cinco gatitos que se donan o todo tipo de interesantísimas anécdotas de esa naturaleza en el mailing de la universidad una tarde recibí el siguiente mensaje que mandaba un investigador docente que decía exactamente y cito atención está roto el alambre de púa pueden acceder jóvenes extraordinario extraordinario en una universidad que hace del acceso de los jóvenes ¿no? un principio fundamental estamos orgullosos de que accedan los jóvenes queremos que accedan más jóvenes el inconsciente es increíble ¿no? no, no respondí nada pero pueden acceder jóvenes bueno hay algo para pensar en relación con los alambres de púa materiales y simbólicos que impiden accesos que a veces nos resultan perturbadores ¿no? lo cual hace que a los alambres de púa no los veamos ¿no? los naturalicemos y en el fondo no nos parezcan tan mal bueno dije alambre de púa porque estaba pensando en las fronteras de los estados nación estaba pensando en la nación como unidad de análisis de nuestra vida política y de organización de nuestra vida política estaba pensando en la nación y en el estado que organiza jurídicamente esa nación como la unidad en la que pensamos este vínculo o este diálogo o esta conversación entre los que gobiernan los que saben y una opinión pública movilizada crítica informada democrática pero hay épocas en que todo se sacude uno de los libros que leí durante la pandemia en que todos vimos series danesas y leímos libros fue el hermoso libro de Anna Arendt Hombres en tiempos de oscuridad quizás uno de los libros más lindos de Anna Arendt en que Anna Arendt traza preciosas semblanzas de los grandes hombres que le influyeron de los grandes pensadores de algunos de sus grandes maestros y dedican él un capítulo particularmente logrado a su maestro Karl Jaspers y en el capítulo sobre Karl Jaspers dice Arendt en los momentos de catástrofe planetaria la idea de humanidad abandona las zonas confortables de la filosofía la literatura o la utopía para convertirse en un imperativo de primer orden de la política muy interesante esa idea la humanidad deja de ser una referencia literaria utópica o un motivo de una reflexión filosófica general para pasar a convertirse en un tema en un motivo en un imperativo de la política Anna Arendt está citando allí un libro de Jaspers extraordinario que también leí durante la pandemia durante la pandemia pasaban dos cosas en medio de tantas desgracias que nos pasaron pasaron dos cosas teníamos más tiempo y venían motitos con muchachos con casco que te traían a casa los libros ¿no? es un problema eso porque nos acostumbramos a los muchachitos con casco y hay que volver a las librerías hay que volver a la librería hay que volver a la universidad hay que volver a tener reuniones de trabajo hay que decir menos ay no el miércoles se me complica no lo podemos hacer por Zoom como dicen más de cuatro amigos míos todos ellos profesores con dedicación exclusiva a los que los miércoles se les complica ¿no? ay no ya vine ayer boludo boludo una dedicación exclusiva no pero dos días seguidos bueno volvamos a la librería volvamos a las reuniones volvamos a laburar pero mientras tanto durante la pandemia que no podíamos hacer ninguna de esas cosas por lo menos fuera de casa venían unas motitos con chicos encascados que nos traían los libros y entonces conseguí la bomba atómica y el futuro de la humanidad de Carl Jaspers un libro extraordinario se los recomiendo mucho es un libro de un gran filósofo alemán de un finísimo filósofo alemán de primer nivel unos grandes filósofos alemanes el gran maestro de Anna Arendt y el gran maestro o uno de los grandes maestros de Jürgen Avermaß de quien Avermaß aprendió a pensar la idea de la sociedad bajo la forma o bajo la especie de una gran conversación es un motivo de la filosofía conservadora alemana el de la sociedad bajo la figura de una conversación Avermaß por suerte tenía además algunas otras lecturas lo tenía Adorno lo tenía Horkheimer lo tenía Benjamin a todos ellos les dedica también preciosos trabajos en su propio libro de semblanzas perfiles filosóficos que le permitieron no abandonar la metáfora de la sociedad como una gran conversación y al mismo tiempo formular un pensamiento crítico sobre todas las formas de poder y de asimetría que habitan esas conversaciones es decir hace un pensamiento fuertemente crítico de las formas en las que se organiza esa conversación que es una sociedad el libro de Jaspers es un libro muy importante es el tipo de libros que tengo en la cabeza cuando digo tenemos que aprender a hablar de otra manera es un libro escrito por un extraordinario filósofo que iba a todos los congresos que publicaban todas las revistas tipo A que sabía poner Kufr, Opsit y Bid pero que aquí escribió para ser leído por los pueblos del mundo por el pueblo alemán pero por todos los pueblos del mundo el libro fue rápidamente traducido en la Argentina lo tradujo una editorial que no sé cuál es una editorial muy desconocida imprenta no sé cuánto pero se tradujo muy inmediatamente en los años 50 y es un libro verdaderamente hermoso verdaderamente no diría fácil la palabra no es fácil amable de leerse en que Jaspers dice una cosa importantísima dice la segunda guerra nos deja una enseñanza que durante las docenas y docenas de miles de años que hacía que habitábamos la superficie de la tierra todavía no teníamos que es que contamos ya con los medios técnicos para terminar con la vida de nuestra especie con que solo un salame apriete un botón y quizás con la vida sin más ese descubrimiento que hoy tenemos dice Jaspers no puede dejar a la reflexión filosófica en el mismo lugar que antes algo muy fundamental ha cambiado estamos en peligro y el sujeto de ese estamos en peligro por primera vez en la historia de la humanidad es todos y todos por igual me interesa esa idea de todos por igual me interesa esa idea de una igualdad profunda en la precariedad que nos constituye como miembros de nuestra especie hay una tragedia extraordinaria de Eurípides que es las Troyanas una tragedia impresionante ¿no? una tragedia tremenda una tragedia lírica una tragedia en la que no pasa nada porque lo que tenía que pasar ya pasó que es que los griegos mataron a todos los Troyanos y se quedan las pobres Troyanas llorando imprecando a los dioses preguntando por qué escuchando como los cielos callan llorando a sus padres a sus hijos a sus hermanos a sus maridos no pasa nada es el llanto de las mujeres lideradas por la reina de Troya Ecuba la viuda del rey Príamo hasta que al final de la pieza pasa lo único que en realidad pasa en esa pieza que es que vienen los soldados griegos las agarran de las crenchas a las mujeres Troyanas y las suben a los barcos para llevárselas como esclavas a Grecia y entonces Ecuba tiene un parlamento muy conmovedor muy tremendo en el que les dice a los soldados griegos llevadnos soldados griegos llevadnos nuestras rodillas ya no resisten lo hemos perdido a todos nuestros padres nuestros hijos nuestros hermanos nuestros maridos nuestras vidas ya no valen nada haced de nosotras lo que queráis llevadnos así termina es tremendo la astrociana de Euripi es una cosa espantosa es un gran alegato humanista contra la guerra esa pieza fue versionada al francés y digo a propósito versionada y no traducida porque el traductor que voy a mencionar ahora hacía trampa hacía trampas para el bien hacía trampas que me caen simpáticas pero en todo caso hacía trampa cuando traducía era Jean Paul Sartre Sartre tradujo barra versionó muchas tragedias antiguas griegas pero llevaba agua para sumo líder un militante político en la época del Frente de Liberación Nacional de Argelia en la época de la guerra de Vietnam y entonces esta pieza pacifista y humanista que había escrito Eurípides contra la guerra él la convierte en un alegato a favor de los pueblos sufrientes del mundo y convierte a las pobres troyanas en bravas militantes vietnamitas o en bravas militantes argelinas lo cual está muy bien uno lee para hacer política y hace política en el tiempo que a uno le toca pero eso lo lleva a Sartre a traducir de modos que a veces resultan un poquitito exagerados y eso no pasó desapercibido a una gran helenista francesa extraordinaria que se llama Nicole Loro que en un libro increíble hermosísimo que se llama La Voix Andouaille La Voz en Duelo le dice a Sartre Sartre pará boludo está bien estamos todos con los argelinos estamos todos con los vietnamitas somos todos progresistas somos todos de izquierda nos parece mal el imperialismo pero ese Eurípides boludo porque cuando Ecuba dice llevadnos soldados griegos llevadnos nuestras rodillas ya no resisten lo hemos perdido todo Sartre traduce no nos llevaréis perros imperialistas rodillas resistid ¿no? bueno así esas cosas Sartre ¿no? que a mí es que es muy simpática porque llevaba como un extremo la idea que todos tenemos de que leer y escribir son acciones políticas y traducir también ¿no? entonces Sartre ya estaba muerto cuando Nicol Lolo le hizo ese reproche pero el día que te daba Nicol déjate de joder ¿no? le se bu de joder Nicol bueno ¿por qué menciono la traducción de Sartre de las trollanas de Eurípides? por el final el final es muy interesante en el final Sartre pone un discurso un monólogo del dios Poseidón que Eurípides pone al comienzo aquí la trampita es menor pero es cierto que al pasar este monólogo del compienzo al final la traducción es muy fiel no sé griego por supuesto simplemente comparé las dos versiones al castellano ¿no? la griega y la francesa me parece que no hay ahí trampitas en la traducción al ponerlo al final le da ese discurso un valor de moraleja ¿no? de resumen y conclusiones y de moraleja final Poseidón el dios de los mares y de la guerra está harto de los hombres está harto de los griegos y de los troyanos está harto de sus guerras y de sus matanzas y les dice a los dioses desde ahí arriba estúpidos mortales podéis haceros podéis haceros la guerra podéis destruir vuestras ciudades podéis violar a vuestras mujeres asesinar a vuestros niños al final reventaréis punto todos punto así termina las las troyanas de Eurípide barra Sartre vos ancrevere punto tus y ese tus es muy interesante ¿no? desde el punto de vista de los dioses no hay diferencias entre griegos y troyanos y entre griegos y troyanos desde el punto de vista de los dioses son todas unas hormiguitas miserables que están ahí abajo peleándose y matándose y incendiándose y no vale cuando los dioses se calienten como decía Adolfo Casero Alfredo Alfredo Casero cuando todavía nos daba risa ¿se acuerdan que una vez que nos daba risa y no gana de trompearlo? bueno como decía Alfredo Casero ya me calenté cuando Poseidón diga ya me calenté y haga así ¿no? a las hormiguitas no vale que una hormiguita dice no, no yo soy una hormiguita troyana conmigo no porque no me tienen podrid los griegos los troyanos todos ustedes hormiguitas insignificantes tus bus ancrevere tus ¿no? menciono esto porque las épocas de catástrofe nos llevan a pensar en ese todos final de Eurípides barra sartre si un salame aprieta mal un botón no vale mientras estemos volando por el aire decir ¡eh no! yo no yo no porque yo soy uruguayo no no tiene que ver boludo vamos a saltar todos por el aire no yo no porque yo soy de Bangladesh la fragilidad común que nos une a todos es un dato interesante de nuestra existencia humana el tenue nosotros humano esa es una linda figura del filósofo Emanuel Levinas que usa Judith Butler después de la caída de las torres gemelas en el 2001 Judith Butler escribió un libro muy importante que se leyó mucho circuló mucho seguramente lo conocen que se llama vida precaria en que Judith Butler dice la caída de las torres gemelas en septiembre del 2001 nos pudo haber enseñado una lección que no tuvimos el coraje de tomar que no tuvimos el coraje de mirar a los ojos los ciudadanos y las ciudadanas norteamericanas estamos muy acostumbrados a naturalizar una especie de división internacional de la precariedad en virtud de la cual hay vidas precarias las vidas de los asiáticos son precarias son gente que se muere se les cae bomba sobre las cabezas se muere los africanos son vidas precarias le agarra sida los sudamericanos son toda gente violenta hacen revoluciones pero nosotros los norteamericanos no tenemos un gran sistema de salud tenemos una alta expectativa de vida tenemos un welfare state que se la banca y este aquí que veníamos en esas reflexiones del mercado una mañana de septiembre y se nos caen arriba de la cabeza dos edificios con cinco mil muñecos adentro que pudimos haber sido nosotros mostrándonos que las cosas que se nos caen sobre la cabeza también se nos pueden caer a nosotros que a nosotros también nos podía pasar que nosotros también éramos frágiles pudimos haber comprendido si nos hubiéramos animados dice Judith Butler ese tenue nosotros humano que nos ata que nos anuda con el último de los asiáticos de los africanos de los sudamericanos no nos animamos dice Judith Butler era demasiado para nuestra autocomprensión norteamericana y por eso apuramos el trabajo del duelo el presidente George W. Bush declaró terminado el trabajo del duelo por cadena nacional el único trabajo del duelo en la historia de la humanidad que se declara terminado por cadena nacional dijo bueno ya está ya está basta de llorar ahora hay que subir a los aviones para matar afganos y después iraquíes y lo que sea que lleve turbante hasta mostrar que aquí ha habido un lamentable error que a nosotros no nos podía pasar pero es interesante esa idea de Butler de ese tenue nosotros humano hay un tenue nosotros humano que nos une a todos en tanto objetos de la amenaza de que algún salame apriete mal un botón y volvemos todos por el aire y frente a eso dice Jaspers tenemos una obligación y la filosofía tiene una obligación la filosofía práctica tiene que ayudarnos a pensar cómo hacemos para transformar déjenme decirlo así en un lenguaje que no es de Jaspers Jaspers era menos marxista que esto que voy a decir ahora cómo hacemos para transformar un género humano en sí objeto de un peligro común en una humanidad para sí sujeto de su propia vida colectiva que pueda tomar en sus manos su destino y tomar las decisiones para hacerse dueña de su futuro cómo pasamos de un género humano objetivo a una humanidad subjetiva cómo pasamos de un género humano objeto de un peligro a una humanidad sujeta de su futuro y allí es donde Jaspers dice y la idea a mí me parece muy interesante esa humanidad tiene que ser el resultado de una gran conversación entre todos los pueblos todas las culturas allí Jaspers agrega porque está escribiendo en el contexto de la guerra fría que lo empobrece mucho el libro de Jaspers tiene momentos imperdonables de una pobreza que voy a decir Jaspers boludo porque dice de todas las sociedades liberales del mundo los soviéticos no pueden formar parte de esta conversación los chinos tampoco una conversación con un par de ausentes importantes ¿no? como sea perdonémosle el anti-estalinismo al pobre Jaspers de quien no haremos en esta conversación ni un liberal ni un progresista un señor conservador asustado pero en todo caso es interesante la idea de pensar la humanidad bajo la figura de una gran conversación que Jaspers da la impresión de imaginarse como una conversación entre los grandes líderes del mundo libre cuando yo pienso como Jaspers piensa esa conversación me imagino una amable mesa de té con el general de Gaulle Churchill Roosevelt quizás un par más conversando como representantes de sus pueblos sobre cómo hacer para evitar el peligro que se venía encima hoy por supuesto somos más democráticos que eso y no pensamos que una conversación amable a la hora del té entre los líderes sobre todo si faltan algunos muy importantes alcance la pregunta parece ser cómo hacemos para que los pueblos puedan no excluyendo a sus líderes sino incorporándolos e incorporándolos en un lugar importante a mí me gustan los líderes me gustan los líderes y creo que son fundamentales para una democracia creo que son fundamentales para una república democrática creo que es mentira que si hay liderazgos carismáticos y entusiasmantes la república está en peligro creo que la república está en peligro cuando no hay esos liderazgos que los pueblos eligen y allí habría mucho para hablar sobre los modos muy torpes en los que se plantean algunas discusiones en la Argentina pero en todo caso con sus líderes a la cabeza deben ser evidentemente los pueblos los que deban formar parte de una gran conversación que permita pensar las condiciones de la vida humana sobre el planeta de otro modo la pandemia que pasamos estos últimos años que de algún modo seguimos pasando de la que empezamos o no no lo sabemos todos los días leemos alguna nueva noticia que nos asusta ayer vi gente con barbijo en mayor número que anteayer en Buenos Aires habían leído la misma noticia que yo solo que ya me olvido donde lo tengo la pandemia me parece que nos vuelve a poner en una situación de catástrofe planetaria que nos invita a pensar los mismos problemas había una escena que vimos muchas veces por televisión que vimos en Río Cuarto que vimos en Buenos Aires que vimos en San Salvador de Jujuy que vimos en Johannesburgo que vimos en todas las partes del mundo y es la escena de en todas partes del mundo en Roma en Nueva York en San Petersburgo palas excavadoras cavando tumbas en grandes cantidades tumbas que tenían todas la perturbadora singularidad de tener el preciso tamaño de nuestros propios cuerpos cualquiera de esas tumbas podría habernos estado destinada en cualquiera de ellas habríamos cabido era imposible cuando uno veía esas imágenes por televisión no tener la sensación casi física de ese tenue nosotros humano del que hablaba Judith Butler no tener la sensación casi física de que los que iban a ir a parar a esos agujeros tenían algo de profundamente idéntico a nosotros o a nosotras a los que iban a parar los otros agujeros de la otra escena o a los de la más allá o a los de las tumbas que se estaban construyendo en las propias ciudades en las que habitábamos esa comprensión del carácter mucho más que nacional de la catástrofe que atravesábamos a mí me parece que está llena de consecuencias había un contraste muy grande entre la comprensión del carácter nacional de las medidas que podían implementarse de las políticas que podían llevarse a cabo que no eran iguales en la Argentina que en Brasil que no eran iguales en Brasil que en los Estados Unidos que no eran las mismas en los Estados Unidos que en Sudán del Sur entre el carácter nacional de las medidas y de las políticas que los gobiernos nacionales podían implementar y el carácter mucho más que nacional planetario mundial global del mal que todos enfrentábamos y que ningún gobierno del planeta ninguno incluyendo dentro de ello a los gobiernos de los países más ricos y poderosos del planeta pudo hacer nada para conjurar después algunos fueron más eficaces y otros menos eficaces supongo que leeremos muchos libros y muchas tesis doctorales en los años por venir sobre tasas de mortalidad en los distintos países sobre relación entre tasas de mortalidad y sistema de salud público y privado leeremos muchas esas tesis y yo tengo muchas ganas de leerlas porque me parece que podemos aprender muchas cosas pero lo cierto es que ningún gobierno de ningún país del mundo pudo evitar que el bicho este desgraciado entrara adentro de sus alambres de púa e hiciera sonar a sus propias poblaciones y entonces allí aparece algo de lo que le preocupaba a Sartre aparece algo de ese reventaréis todos que me parece que tenemos que pensar con una diferencia que es que el reventaréis todos de Eurípides y Sartre lo dice un dios la tragedia de los troyanos y de los griegos enfrentando a los troyanos es la tragedia de la desproporción entre los poderes omnímodos de los dioses y la impotencia radical de los hombres quizás dicho sea de paso este sea el tema más antiguo de la historia de la literatura universal y particularmente de ese género que es la tragedia que es lo que hacemos los hombres frente a las fuerzas que no podemos controlar dice el monólogo más famoso de la literatura universal es más noble soportar contemple los dardos o flechazos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y enfrentándoles ponerle fin padecer las fuerzas que no controlamos o tomar las armas y actuar contra ellas las fuerzas que no controlamos son el tema más permanente de la reflexión de los hombres y eso se lo puede llamar diosa se lo puede llamar fortuna se lo puede llamar locura se lo puede llamar fantasmas se lo puede llamar pestes o guerras pero si en la troya de la que nos hablaba Eurípides había un dios arriba de los hombres que les decía a los hombres ¿saben qué? reventaréis todos porque yo ya estoy harto de ustedes y yo tengo mucho más poder que ustedes y ustedes no pueden nada contra mí todo lo que hemos leído los últimos tres años y hemos leído bastante porque estábamos preocupados angustiados con tiempo encerrados y entonces leímos mucho sobre la pandemia y si algo hemos aprendido es que esta pandemia no es el resultado de un capricho de los dioses sino la consecuencia perfectamente previsible y prevista de un conjunto de decisiones humanas perfectamente humanas iba a decir humanas demasiado humanas pero es un chiste demasiado fácil ¿no? que tomamos los hombres o algunos hombres algunos hombres con mucho poder los hombres que deciden en qué condiciones se producen en este planeta los chanchos que comemos en qué condiciones se producen en este planeta los forrajes para los chanchos que comemos una parte de los forrajes creo que se producen por acá ¿no? en qué condiciones se aplican sobre esos forrajes los herbicidas que nos enferman en qué condiciones se talan en el planeta los bosques para la producción de esos forrajes que después cuidamos con esos herbicidas que fabrican empresas cuyos dueños son los mismos señores los mismos no los mismos grupos no los mismos señores con nombre y apellido que fabrican las vacunas que nos curan de las enfermedades que eso mismo nos causa hay un libro extraordinario que les recomiendo mucho de una economista india que es buenísima que se llama Vandana Shiva ha circulado mucho últimamente es verdaderamente extraordinaria y tiene un librito muy accesible muy fácil de leer que se llama Unidad contra el 1% y muestra en efecto el peligro al que está sometido el género humano por causa del 1% de sus integrantes y avisa en la página 1 1% es por supuesto una metáfora son muchos menos muchos menos y yo me acuerdo de un chiste de Quino de cuando yo era chico está Mafalda y Miguelito y Mafalda lee una noticia en el diario que dice que hay sobrepoblación en el mundo y Miguelito todo alarmado dice ¿hay una lista de nombres? ¿no? me acuerdo de ese chiste y termina y Mafalda dice no, ¿cómo hay una lista de nombres? ah, menos mal si uno está de más prefiero estar de incógnito dice Miguelito muy gracioso Miguelito bueno, porque lo que pasa en el libro de Vandana Shiva es que sí hay una lista de nombres y es una lista muy cortita muy cortita muy cortita de los nombres de los individuos que son dueños de la Pfizer que son dueños de Cargill que son dueños de las grandes extensiones de tierra donde se cultiva la soja que comen los chanchos chinos ¿no? que producen los desequilibrios medioambientales yo lo ignoro todo sobre esto no me voy a hacer el que sé es obvio que no sé pero todo lo que uno ha leído en estos últimos tres años indica que algo tiene que ver con esos desequilibrios que un murciélago se haya agarrado no es porque los chinos sean sucios ¿no? es porque había unos desequilibrios ahí que se agarran un día del organismo de ¿cuáles fueron los anteriores? los chanchos después lo otro esa fue la fiebre porcina después había otra la aviar ahora la de los murciélagos dentro de dos años será la de los perros salchichas no hay modo que no venga la de dentro de dos años eso es lo que nos están avisando todos los que saben sobre el asunto todos los que saben sobre el asunto muchos de los cuales por suerte laburan en las mismas universidades que nosotros ¿qué onda si los escuchamos? ¿qué onda si los escuchamos? ¿qué onda si nuestras universidades empiezan a ser públicas las voces de los que saben que esto no es un capricho de los dioses sino el resultado de decisiones humanas que podrían ser otras que tal vez todavía estemos a tiempo de que sean otras? me pregunto si uno podría pensar a una escala mucho más que nacional este triángulo de Habermas déjenme hacer este chiste tonto pensando en el viejo y querido triángulo de Sábato Sábato ponía las empresas donde yo estoy poniendo la opinión pública me quedo con mi triángulo que es de Habermas los que gobiernan los que saben los pueblos organizados bajo la forma de opiniones públicas críticas ¿no deberemos pensar una escala mucho más que nacional este triángulo ahora que los problemas son ellos también muchos más que nacionales? es evidente que ningún país solito ni siquiera los más ricos de la tierra tienen en sus manos la posibilidad de revertir estas tendencias que nos han llevado a esta situación ¿no deberán hacerlo todos los países juntos? ¿no deberán los gobiernos democráticos de nuestros pueblos nuestros pueblos y los que saben los científicos tecnólogos y universitarios del planeta participar de una gran conversación informada crítica que nos evite el abismo que se viene de otro modo de manera aparentemente inexorable esa conversación es mucho más complicada que la conversación en la que pensaba Jaspers no es la conversación entre De Gaulle Roosevelt y no sé quién más es la conversación entre ocho mil millones de muñecos que hablamos distintas lenguas que nos organizamos políticamente de muy distintos modos que venimos de distintas tradiciones y tenemos distintos sueños que no nos entendemos bien ocho mil millones de muñecos algunos de los cuales dominan a otros de los cuales esa dominación tiene que formar parte de esta conversación tiene que formar parte de esta conversación si esta conversación quiere ser una conversación reflexiva y crítica reflexiva que se flexione sobre sí misma para interrogar las condiciones mismas en las que conversa si no es una necesidad puramente reproductora del orden existente que no va a ningún lugar y allí mi pregunta es ¿no tenemos las universidades un papel importante que cumplir? al fin y al cabo las universidades son instituciones que llevamos en el propio nombre que nos nombra una apuesta por lo universal una apuesta por lo ecuménico una apuesta por lo global somos instituciones con mucha gimnasia de internacionalización quizás muchas más que los propios estados que están obligados por su propia naturaleza y por su propia función a cerrarse del lado de adentro de los alambres de púa y a defender los propios intereses los intereses de la ciencia parecen trascender con más facilidad esos alambres de púa sabemos conversar con los universitarios de todo el mundo sabemos conversar en distintos idiomas con los universitarios de todo el mundo no valdría la pena pensar en que los que saben y vuelvo a poner entre comillas y comillas irónicas esta expresión los científicos los tecnólogos los universitarios del planeta puedan ser actores protagónicos que obliguen a los gobiernos democráticos de sus pueblos a integrarse a una conversación mayor y que informen a la opinión pública del mundo sobre los peligros que nos acechan y sobre las eventuales formas de conjurarlo a mí me parece que debemos intentarlo y también me parece que ustedes deben estar pensando ¿qué desayuna este tipo? ¿en serio vino hasta Río Cuarto con el calor que hace para proponernos un programa tan disparatadamente incumplible? ¿no es una locura esto que estoy diciendo? yo creo que es una locura sí y por eso tal vez sea prudente y mucho menos loco y mucho más posible empezar por casa y llamo casa aquí a América Latina me parece que podemos y debemos honrar una tradición muy importante en el sistema universitario público argentino que es una tradición que viene del reformismo y del peronismo que es la tradición de pensar en la integración regional universitaria latinoamericana tenemos allí obras extraordinarias que hay que volver a examinar digo un solo autor entre los muchos que vienen rápidamente a la cabeza Manuel Ugarte que hereda la gran tradición socialista de la reforma del 18 y la gran tradición del peronismo al que se incorporó ocupando lugares importantes en el gobierno de Perón de los años 40 y 50 señalándole el camino al que sería después su mejor alumno el colorado Jorge Abelardo Ramos que terminaría igual que Manuel Ugarte embajador argentino en México después de igual que Manuel Ugarte haber dado el salto de la izquierda partidaria al peronismo en el caso de Ugarte del socialismo en el caso del colorado Ramos del trotskismo es interesante revisar esa zona de la tradición de la izquierda nacional y aquí es inevitable mencionar el nombre que mencionaba Mariano hoy más temprano el del querido Horacio González un gran lector de la tradición de la izquierda nacional un gran lector de Ramos un gran interlocutor del mejor alumno que tuvo Ramos que fue Ernesto Laclau un gran lector de Ugarte al que además le dedicó un librito precioso recomiendo ese librito de Horacio es un librito hermoso de los últimos años de su vida se llama Manuel Ugarte y está publicado en una colección a la que yo le tengo mucho cariño que se llama Pensadores y Pensadoras de América Latina y que edita el sello editorial de la universidad en la que trabajo la Universidad Nacional de General Sarmiento es una colección muy linda Pensadores y Pensadoras de América Latina pequeños libritos de introducción a las obras de grandes pensadores y pensadoras latinoamericanos José Aricó Stabenhagen Agustín Cueva Pablo González Casanova Julieta Kirkwood Marta Harneker entre otros ya hemos sacado 26, 27 títulos un montón y un hermoso hermoso Manuel Ugarte de Horacio González que es muy lindo Manuel Ugarte es un personaje muy importante sobre el que no hay muchas cosas escritas su propia obra es muy interesante la obra que hay acerca de él es relativamente menor este librito de Horacio se destaca dentro de las cosas que hay escritas sobre Ugarte bueno lo menciono a Ugarte para mencionar en él a una tradición que valoró mucho la necesidad de integrar la vida universitaria de los países de América Latina y aquí querría decir en términos más prácticos no solamente integrar universidades latinoamericanas en proyectos o en programas o en redes las hay y son interesantes algunas cumplen un papel importante pienso mucho más ambiciosamente pienso en la necesidad de integrar los sistemas universitarios nacionales de América Latina solo así tendremos América Latina déjenme decirlo de este modo un poco exagerado pero una de las razones por las que hoy existe Europa como una identidad cultural es que los europeos se avivaron que tenían que producir Europa como una unidad universitaria que cualquier pibe de ingeniería química inglés podía hacer un semestre de ingeniería química en Roma conocer a una romana decidir que se quedaba en Roma terminar sus estudios en Roma y tener romanitos y que cualquier piba que estudiara letras clásicas en Francia podía hacer un semestre en Inglaterra conocer a un inglés decidir que el inglés se iba con ella a Francia tener francesitos en América Latina cuando alguno de nuestros estudiantes se va a París o a Roma hacer un semestre y vuelve con los certificados de materias aprobadas tardamos 15 minutos en decirle sí, por supuesto te la doy por equivalencia cuando vuelve de Lima de La Paz de Bogotá del Mato Grosso le hacemos análisis de orina antes de decirle que le aceptamos una materia como equivalencia no hay América Latina sin integración universitaria de América Latina integración de nuestros planes de estudio integración de nuestras titulaciones e integración fundamental en relación con lo que aquí estoy tratando de plantear de nuestros proyectos y programas de investigación los problemas que tenemos los problemas del COVID los problemas del desastre ambiental los problemas de los chanchos que nos comemos de lo que comen los chanchos de los herbicidas que le damos a los forrajes que se comen los chanchos esos problemas son demasiado comunes para que los investiguemos un grupito en la UNRC otro grupito en la UNGS otro grupito en Minas Gerais y otro grupito en Sucre tenemos que construir grandes programas de investigación de escala latinoamericana construir desde América Latina un punto de vista regional para enfrentar en una gran conversación que tenemos que tener con todos los otros pueblos y regiones de la tierra los problemas de la humanidad en su conjunto a mí no me parece que la humanidad pueda ser pensada o deba ser pensada como un concepto más allá de las regiones y ni siquiera más allá de las naciones porque las decisiones políticas de esto que aquí estamos conversando las tienen que tomar los gobiernos democráticos de las naciones no hay humanidad y no naciones hay humanidad encarnada en las naciones que la componen déjenme citar el último libro que escribió mi querido maestro Horacio González es un libro extraordinario es una suma de su pensamiento de medio siglo es un libro formidable léanlo por favor es un libro increíble humanismo impugnación y resistencia Horacio escribió durante 50 años su primer gran texto publicado en una revista no sé si antes había escrito algo creo que publicado nada lo primero que publicó es un artículo extraordinario en la revista Envido de comienzos de los años 70 una revista de la militancia peronista en la que Horacio escribe un artículo increíble leído hoy increíble tenía 27 años se murió a los 77 y Horacio escribe un artículo muy lindo que se llama humanismo y estrategia en Juan Perón la palabra humanismo es la palabra la primera palabra del título del primer artículo de Horacio y es la primera palabra del título de su último libro humanismo impugnación y resistencia Horacio dio vuelta alrededor de esa palabra durante 50 años y pensó el humanismo dice Horacio como una reflexión sobre lo humano sin más es decir dice Horacio como una reflexión sobre todas las formas de menoscabo de lo humano que nos amenazan que nos acosan todas las formas de menoscabo de lo humano ¿cuáles Horacio? las tecnologías y allí está la escuela de Frankfurt el imperialismo y allí están Sartre y Fanon los monopolios comunicacionales y allí está su aguda reflexión sobre los problemas contemporáneos los monopolios farmacológicos a los que se dedica en este libro escrito en la encerrona en la pandemia del que hablábamos mucho con Horacio por teléfono en los que serían los últimos meses de su vida él encerrado en su casa en Boedo Buenos Aires yo encerrado en la mía en Urca Córdoba Córdoba capital pensábamos las cosas que íbamos leyendo sobre la pandemia sobre la humanidad ese libro de Horacio es extraordinario y termina en el último capítulo el apéndice creo con una cosa que leída hoy es muy conmovedora es muy emocionante dice Horacio este libro se llama filosofía humanismo humanismo impugnación y resistencia pero también podría haberse llamado dice humanismo y nación y ahí es un asterisco y manda una nota a pie de página que dice saludo a mi amigo José Pablo Feitman que se moriría muy poquitas semanas después de Horacio y cuyo libro posiblemente más conocido más importante desde el punto de vista de la filosofía es un libro que se llama precisamente filosofía y nación el tema de la nación es el tema más constante de la generación argentina del grupo Envido tendrá que formar un parte Horacio Feitman y tantos otros y es interesante la observación de que el modo de pensar el humanismo el modo de pensar la humanidad el modo de pensar cómo enfrentamos las distintas formas de menoscabo de lo humano que nos asedian que nos acechan que nos amenazan es a través de la nación de una nación que debe estar democráticamente organizada de una nación que debe formular desde sí una forma de diálogo con las otras naciones cito a un socialista francés al que cita Horacio en las páginas finales de su libro Jean Lloré interesante socialista francés que influyó mucho sobre Manuel Ugarte que lo conoció en Francia Jean Lloré decía el diálogo entre las naciones amigas y libres frase bien socialista bien socialista siglo XIX el diálogo entre las naciones amigas y libres es desde la nación y en diálogo con las otras naciones amigas y libres que tenemos que pensar los problemas que tenemos enfrente nuestro a mí me parece que el modo hoy de enfrentar los dilemas del género humano déjenme decirlo así pomposamente el modo en el que pensar cómo favorecemos un tipo de diálogo que nos permita transformar al género humano objetivo o en sí que integramos como objetos de amenazas comunes de cálculos de los poderosos de planes de vacunación de pestes en una humanidad para sí capaz de tomar su propio destino en sus propias manos es desde América Latina en el diálogo democrático entre las naciones amigas y libres de América Latina para desde América Latina pensar los problemas del planeta y me parece que en ese diálogo la universidad tiene que tener un papel decisivo y puede tenerlo puede tenerlo Hugo Viagini dice por ahí que los grandes momentos en los que se pensó la integración regional latinoamericana son momentos en que la juventud fue la juventud universitaria fue un sujeto político protagónico y en que las universidades quisieron esa integración y menciona tres momentos comienzos del siglo XIX con la universidad de Chuquisaca y los grandes intelectuales de toda América Latina surgiendo del seno de esa universidad comienzos del siglo XX con la reforma y sus ecos en Perú en México en Cuba hay que volver a leer el gran libro de Portantiero Estudiantes y Política en América Latina un libro de Portantiero del año 78 que recientemente como parte de las conmemoraciones por la reforma universitaria de 1918 volvió a editar la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en una edición en dos volúmenes muy linda que incluye digo esto como nota pie de página ya terminando no sé cómo estamos de hora estamos bien bueno es interesante la anécdota del libro de Portantiero porque ese libro Portantiero lo escribió por primera vez en 1971 en 1978 y no se llamó Estudiantes y Política en América Latina sino que se llamó Estudiantes y Revolución en América Latina Estudiantes y Revoluciones en América Latina porque ese libro que Portantiero no escribió en el 78 sino que escribió en el 71 no lo escribió en castellano sino que lo escribió en italiano y lo escribió como parte de sus conversaciones con sus amigos del Partido Comunista Italiano amigos de él y amigos de Aricó que estaban muy sacudidos por el impacto del 68 francés y que decían che esto cambia todo en la política europea los estudiantes y los obreros unidos por las calles y entonces Portantiero y Aricó les dijeron a sus amigos del Partido Comunista Italiano ¿saben qué? hace 50 años del otro lado del charco en un remoto país llamado Argentina tuvimos un episodio que anticipaba este Estudiantes y Obreros de la mano por las calles de una ciudad que se llama Córdoba si quieren se los cuento entonces los italianos dijeron dale contánoslo y Portantiero escribió un libro Estudiantes y Revolución en América Latina que publica en italiano en el año 1971 que incluye un penúltimo capítulo muy interesante que es un flor de reto que le pega Portantiero a los estudiantes universitarios reformistas argentinos de 1955 por no haber entendido al peronismo por no haber entendido que Perón era el que había llevado adelante las consignas de la reforma que ellos defendían y por haber preferido unirse a los grupos golpistas contra Perón en el 55 en lugar de entender lo que Perón estaba haciendo en la universidad flor de reto de Portantiero a los estudiantes reformistas que no aparece en la edición del 78 estudiantes y política en América Latina en el medio pasaron 7 años y algunas cosas la derrota de la revolución en la Argentina la derrota del sueño de los gramscianos argentinos de una articulación entre las elites intelectuales de la universidad y las masas obreras de la calle el exilio del propio Portantiero en México y allí en México entonces Portantiero reescribe su libro ahora en castellano le cambia el título que ya no es más estudiantes y revolución sino estudiantes y política toda una señal del cambio del Portantiero de pasado y presente al Portantiero de la ciudad futura y le saca el capítulo del reto a los reformistas por gorilas ¿no? bueno ese libro hay que volver a leerlo es muy interesante para pensar el impacto de la reforma sobre todo en el Perú por supuesto después en México fundamental en Cuba donde la reforma fue fundamental la revolución cubana en el 59 es el partido comunista más el antiimperialismo de Martí más la revolución más la reforma universitaria y esa reforma universitaria inspira mucho el discurso de la revolución cubana y si me permiten decirlo así hasta el casi último discurso público que Fidel da que es el famoso discurso que dan las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires cuando viene para la asunción de Néstor Kirchner y da un discurso al día siguiente en la Facultad de Derecho lo iba a dar en el auditorio de la Facultad de Derecho que es una hermosura pero claro quedó chico el auditorio y hubo que salir de la universidad a la calle ¿para qué? papita para el loro para Fidel que empieza su discurso con una gran referencia chico que esto me hace acordar a la revolución que salimos de la universidad a la calle de la universidad a la ciudad de la universidad a la historia de la universidad ¿no? dale un argumento así a Fidel y empezaba a hablar y no paraba fue genial eso salir de la universidad a la calle y dar su discurso en la escalinata y ese discurso que se consigue fácilmente en internet es genial es un discurso reformista del 18 no es un discurso revolucionario social es un discurso de José Ingenieros es un discurso que revela conocer bien porque conocía bien Fidel la gran tradición socialista reformista cientificista positivista ese era el pensamiento de Fidel ¿no? Argentina entonces la reforma del 18 y el peronismo del 45 tienen un fuerte impacto en una comprensión latinoamericanista de las tareas de la universidad en la región y por eso decía Hugo Biagini comienzos del 19 comienzos del 20 con la secuela del peronismo y el tránsito que algunos de los viejos reformistas como Ugarte hicieron de una experiencia a otra y comienzos del 21 dice tímidamente Biagini a comienzos del 21 cuando aparecía una vocación moderada y uno diría más de arriba abajo que de abajo arriba ¿no? lo miro a Marcelo porque en aquella época conocimos las políticas universitarias de un gobierno que en efecto tenía en su ideario la integración regional latinoamericana todos tenemos en nuestro escritorio la foto de los cuatro líderes dándose la mano en no sé dónde y ese ideario animó en efecto las políticas públicas de la Secretaría de Política Universitaria del programa de internacionalización el Piesi los programas redes que nos cansamos de hacer redes con América Latina es cierto que al ser una orientación mucho más de arriba abajo mucho más Jacobina hace pocos días fue el día del politólogo así que lo voy a decir así mucho más top down que surgida de abajo para arriba como fue la reforma ¿no? tuvo también las patas cortas que tuvo y fue muy fácil de desarmar ¿no? pero como sea me parece que es necesario recuperar esos impulsos y tratar de pensar en una integración regional universitaria latinoamericana a nivel de nuestras tareas de formación pero sobre todo a nivel de nuestra no sé si sobre todo digo tanto como a nivel de la formación a nivel de la producción de conocimientos y después está en circulación de esos conocimientos tenemos que construir una agenda latinoamericana sobre la cuestión ambiental sobre la cuestión sanitaria sobre la cuestión de los monopolios farmacológicos sobre la cuestión alimentaria yo lo ignoro todo sobre eso verdaderamente lo ignoro me importa mucho me interesa aprendo cuando leo pero hay mucha gente que sabe mucho en nuestras universidades sobre eso tienen que ser los que informen las políticas de nuestros gobiernos y las discusiones que tenemos yo decía hoy a la mañana no puede ser que nuestros gobiernos en toda América Latina hagan con demasiada frecuencia las berretadas que hacen teniendo a veces buenas intenciones cuando tienen malas intenciones la discusión es otra teniendo a veces buenas intenciones con los tipos que saben en nuestras universidades y que podrían ayudarlos a corregir el rumbo no puede ser que en el espacio público argentino se den algunas discusiones sobre temas importantísimos en los formatos y con los conceptos que proponen nuestros paupérrimos animadores de la televisión comercial cuando tenemos en nuestras universidades a colegas que saben una barbaridad sobre esas cosas y que deberían estar animando las grandes discusiones colectivas entonces hay que decirle a los colegas compañeros dejemos de escribir fue un chiste tonto dejemos de escribir papers por dos años ¿no? como dijo cierto líder gastronómico dejemos de escribir papers por dos años podemos preocuparnos un poquito por la humanidad que está en peligro podemos dejar de escribir papers para la very important no sé cuánto review de nueva york que da puntos para el ridículum vitae porque estamos haciendo ridículum vitae en la cubierta del titanic no podemos parar un poquito con la boludez y empezar a aprender a hablar correcto castellano y si hay que aprender una segunda lengua que no sea lo de los papers que sea el portugués que nos va a permitir hablar con otros colegas y construir conjuntamente una agenda para pensar los grandes problemas de la humanidad a mí me parece que desde la afirmación democrática de las naciones y desde un proyecto de integración regional universitaria podemos y debemos incorporarnos a una gran conversación que piense cómo hacemos para convertir al género humano objeto de los peligros que hoy lo acechan en una humanidad que se vuelva dueña de su propio futuro toma bueno impresionante Eduardo la verdad muy bueno abrimos unas unas preguntitas para Eduardo no preguntarle Eduardo me quedé en la primera parte cuando hablaba de la cuestión de la educación superior como un derecho que es un concepto nuevo que es una ley nombraba de 2015 que en la actualidad entre comillas lo voy a poner el discurso libertario de algunos dirigentes que empiezan a plantear la cuestión de la privatización nuevamente de las universidades y cómo ese discurso también está llegando muy fuertemente a las nuevas generaciones voy a preguntarte un poco sobre eso si dale dale si si hacemos varias preguntitas alguien más alguna pregunta no bueno vamos con esa y después después vemos la retórica de la privatización y del mercado es por supuesto contradictoria con la retórica de los derechos y por eso es tan importante la formulación completa de aquel primer artículo de la declaración de la CRES de 2008 que dice que la educación superior es un bien público y social o sea no una mercancía un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados los estados tienen que estar ahí garantizando en efecto esos esos derechos que tenemos a mí me parece que la idea de derecho lo decíamos hoy a la mañana conversando bueno más o menos sobre el mismo asunto en otra perspectiva la cuestión de los derechos es una cuestión fundamental en la retórica democrática latinoamericana de los tres primeros lustros de este siglo 21 diría para decirlo muy escamáticamente y con menos detalle del de esta mañana en que me detuve en ese punto un rato largo que si la idea de democracia se había asociado en los años 80 del siglo pasado a la idea de libertad y sobre todo de libertades individuales negativas frente a un estado que nos aparecía como amenazante como acechante como peligroso como terrorista los años 2000 asocian la idea de democracia o más exactamente de democratización porque me parece que la palabra del siglo 21 es menos la palabra democracia como el nombre de una utopía o de una forma del orden o de un sistema que la palabra democratización como el nombre de un proceso de profundización sobre todo de derechos diría que el énfasis se desplaza de la democracia a la democratización y de las libertades a los derechos quizás podría decirlo de modo menos esquemático quizás habría que decirlo de modo menos esquemático me parece que en los años 80 la idea de democracia se asoció a una idea de libertades y a una idea de derechos a los que se calificó como humanos para identificar un conjunto de derechos muy fundamentales en una clave liberal y antiestatalista las libertades eran las libertades de los individuos frente a un estado que aparecía como peligroso y los derechos humanos eran los derechos que ese estado peligroso había violado en el pasado y que le reclamábamos que se abstuviera de seguir violando mientras que en el siglo XXI me parece que incorporamos otra idea de libertad y otra idea de derechos incorporamos la idea de libertad no ya individual sino republicana la idea de la libertad no como cosa privada sino como cosa pública la idea de libertad como soberanía que es la idea de libertad que aparece en el discurso en el que Néstor Kirchner después de garparle el último peso que le debíamos al fondo monetario dice a partir de hoy los argentinos somos un poco más libres ahí libres quiere decir soberanos y los argentinos no es Juan y Pedro y Marcela los argentinos son el pueblo argentino entendido como sujeto colectivo ¿no? y una idea de derechos no como los derechos humanos liberales o negativos es decir los derechos que el Estado había violado y que le pedíamos que se dejara de violar sino los derechos que solo el Estado podía garantizar y que le reclamáramos que garantizara ¿no? cuando se dice la salud es un derecho lo que se está diciendo es la salud debe ser un derecho y el Estado tiene que estar allí con políticas públicas activas y presupuesto para garantizarlo cuando se dice la educación es un derecho lo que se quiere decir es la educación tiene que ser un derecho y para eso tiene que estar allí el Estado con políticas públicas activas y con presupuesto para garantizarlo quiero decir si el discurso de las últimas dos décadas del siglo pasado fue un discurso antiestatalista antiestatalista por liberal político en los 80 y antiestatalista por neoliberal económico en los 90 el discurso de los neopopulismos latinoamericanos del siglo XXI es un discurso que vuelve a poner al Estado en un lugar muy central a mí me parece que el núcleo conceptual del discurso de la derecha neoliberal punitiva o libertariana como dos modulaciones ligeramente distintas recomiendo el libro que conversamos hoy con vos Mariano o con cual de los compañeros conversamos sobre el último libro de Gisela Catanzaro espectrología de la derecha interesante ese libro lo recomiendo mucho porque es un libro en el que Gisela distingue tres momentos en la historia del neoliberalismo esto estamos acostumbrados a pensarlo en la Argentina el neoliberalismo de Videla el neoliberalismo de Menem y el neoliberalismo de Macri digamos tres generaciones neoliberales pero Gisela lo piensa a una escala más general más planetaria y les pone nombres muy precisos dice un neoliberalismo combativo en los 70 que sostenía una idea fuerte de la libertad contra sus enemigos asociada a toda la tradición de los Chicago Boys y todo lo que conocemos un neoliberalismo cínico multicultural moralmente permisivo y hedonista que en la Argentina asumió el formato del menemismo ¿no? que era en todo caso si vos querés un neoliberalismo mentiroso que te prometía un conjunto de cosas que después no te iba a dar pero que te engatusaba prometiéndotelas recordamos siempre la frase de Menem ¿no? si decía lo que iba a hacer no me iban a votar ¿no? ese es el neoliberalismo de los 90 y un neoliberalismo de tercera generación que Gisela llama punitivo o punitivista en el que los dirigentes de la derecha nos dicen te vamos a cagar a palos y por eso tenemos que votarnos un neoliberalismo cruel que interpela a sujetos también crueles un neoliberalismo que ya no promete nada no promete ni libertad ni hedonismo no promete nada promete dureza porque tenemos como sociedad que purgarnos que purgar el pecado de haber sido populistas ¿no? lo estoy diciendo mal Gisela lo dice bien pero lean ese libro es muy importante es muy interesante yo le discutiría algunas cositas a ese libro de Gisela y se los digo a ustedes porque ya se lo dije a ella que es una querida amiga y el libro es buenísimo alguna cosita le discutiría menor su caracterización del neoliberalismo me parece que es perfecta ¿no? estos tres momentos neoliberales me parece que el gran enemigo conceptual retórico de este último neoliberalismo de este neoliberalismo contemporáneo que tiene una versión radicalizada en los libertarianismos que se llaman que se llaman a sí mismos libertarismos pero está mal son libertarianismos no son libertarios son libertarianos que son toda esta derecha enloquecida antivacunas y todo eso me parece que el gran éxito ideológico de esta muchachada es la impugnación del Estado ¿no? como un lugar de corrupción de ineficacia ¿no? de gente que no trabaja y vive a expensas de los que sí trabajamos y pagamos honestamente nuestros impuestos ¿no? ese discurso eso que los periodistas ¿no? dicen usando expresiones desagradables como y estos planes se pagan con la tuya ¿no? con la plata tuya pues ya omiten la palabra plata dicen con la tuya mirá lo que hacen con la tuya ¿no? mirá donde se fue a vacacionar Máximo Kirchner con la tuya mirá todo lo que se robó Cristina Fernández de la tuya ¿no? bueno me parece que ahí se ha armado a través de procedimientos más o menos repugnantes de los cuales tuvimos el coronamiento en los episodios de ayer y de antayer una retórica de ayer y de antayer de los dos habría que hablar de los dos ¿no? quiero decir habría que hablar de la previsible condena por una corrupción que no pudo probarse a una importante líder popular y habría que hablar del lago escondido y habría que hablar de la lógica de lo escondido como lógica por definición antirrepublicana lo escondido es lo contrario de lo público ¿no? gente escondida en una masión escondida en un lago escondido esos señores son los que nos hablan de república la república está en peligro después del lago escondido ¿no? me parece que entre el lago escondido el fiscal este energúmeno este que grita y no prueba nada y dice no voy a probar que no tengo nada que probar boludo probá algo la puta que te parió bueno me parece que el éxito de toda esa retórica horripilante es una desacreditación del Estado ¿no? y por lo tanto una desacreditación de la idea de derecho los derechos son sospechosos porque es el Estado el que los sostiene y además algo que decíamos hoy a la mañana los derechos son sospechosos porque no son verdad perdón por repetir para los que estuvieron a la mañana pero el discurso de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal a los postres de una cena en una sede del Rotary Club de la provincia que por entonces gobernaba que fue muy comentado y que es muy escandaloso es muy importante en relación con tu pregunta porque lo que dice allí Vidal es yo no sé por qué han llenado de universidades el territorio de esta provincia cuando todos los que estamos acá sabemos que los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad en la Argentina esa frase es inaceptable y gravísima por dos razones la primera que les diría para mí es lo de menos es porque es falsa algunos de los que como dice pintorescamente la ex gobernadora nacen en la pobreza que para la ex gobernadora es una comarca remota y más o menos asquerosa donde hay gente que nace algunos de los que nacen en la pobreza siguen llegando a la universidad en la Argentina mucho menos que los que yo querría pero gracias a que el gobierno que integró la ex gobernadora no terminó de desmantelar la escuela pública los sistemas de becas la universidad pública y las redes que hacen posible que algunos de los que nacen en la pobreza lleguen a la universidad algunos llegan pero mucho más inaceptable que por ser falso lo es esa frase porque la que lo dijo no era una estudiante de alguna maestría en sociología informándonos sobre sus avances de su investigación empírica era una gobernadora es decir no era alguien de quien quepa esperar que nos cuente cómo son las cosas los bonaerenses y las bonaerenses no la deben haber votado a la licenciada Vidal para que les explique cómo son las cosas para que constate cómo son las cosas yo tengo 500 amigos sociólogos a los que les preguntaría cómo son las cosas antes que a la licenciada Vidal a la licenciada Vidal la deben haber votado los bonaerenses para que gobierne es decir entre otras cosas para que despliegue políticas que cambien el mundo para que el mundo de su provincia empiece a funcionar un poco más parecido a lo que dicen las leyes del país al que su provincia pertenece una de las cuales dice que la educación superior es un derecho entonces frente a esa frase de Vidal una de las leyes gobernadora no alugar a esa pavada que está diciendo no alugar a que usted describa cómo son las cosas haga política no desmantele todos los sistemas de becas multiplíquelos para que los que nacen en la pobreza lleguen a la UNESCO cosa a la que usted está obligada porque hay una ley de la nación que la obliga cuando una ley de la nación dice que la educación es un derecho eso no es una declaración el parlamento nacional no es el IESALC de la UNESCO las leyes mandan y si una ley de la nación dice la educación es un derecho lo que esa ley dice al decir eso es y los gobiernos del estado están obligados a desplegar política y asignar presupuestos para lo que sea para que lo sea perdón ¿no? entonces a mí me parece que hay una especie de dos cosas digo en respuesta a tu pregunta hay una especie de fiaca constatativa ¿qué es ser de derecha? ser de derecha es tener un pensamiento constatativo constatar cómo son las cosas los pobres no llegan a la universidad un señor de derecha es un señor que constata que los pobres no llegan a la universidad y eso no le produce nada no le produce escándalo no le produce nada e incluso si hay una ley de la nación que dice que deberían llegar lo único que verifica el señor o la señora de derecha es que las leyes forman parte del relato que inventaron unos loquitos que no entendían cómo funcionaba el mundo y que creían que a pura ley se podía hacer que funcionara de un modo diferente desprecia tanto la ley y la derecha que la viola todos los días ¿no? que cree que las leyes forman parte forman parte de un relato mentiroso y que lo único que hay que hacer es constatar cómo funciona el mundo no cambiarlo ¿no? entonces entre la fiaca constatacionista o descriptivista y el éxito de la operación retórico político de la derecha de estigmatización del Estado y sus habitantes como chorros corruptos populistas vagos que viven de la tuya ¿no? me parece que se ha creado un clima de ideas en el que la misma idea de derecho pierde el sostén que alguna vez tuvo en los momentos más altos del gobierno kirchnerista es una palabra difícil la palabra derecho no es una palabra evidente no es una palabra evidente es una palabra muy difícil que hay que sostener con muchas políticas con mucho presupuesto con mucha militancia porque justamente porque decimos la palabra derecho para decir que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no la tenemos no los tenemos la palabra derecho tiene un estatuto que la vuelve muy difícil de sostener quienes creemos por ejemplo que la educación es un derecho somos corridos por populistas mentirosos demagogos y engatusadores de la noble juventud por derecha por quienes nos dicen no eso no es así todos los que estamos acá sabemos que los pobres no llegan a la universidad ¿no? y por izquierda por quienes leyeron todos los libros de Bourdieu y saben que a los ricos les va mejor en el sistema educativo de los pobres y se conforman con eso y mientras escuchan la obra completa de Silvio Milanés a la hora de corregir parciales siguen bochando a los hijos de los pobres porque ya Pierre Bourdieu los autorizó en lugar por ejemplo de preocuparse por cómo dar mejor clase ser menos fiaca ¿no? estar frente a las aulas y no mandar al JTP que es un pibe bárbaro que le re encanta enseñar ¿no? entonces me parece que la idea de derecho solo se sostiene ¿no? dejando de escuchar Pablo Milanés yendo a dar clases yendo a laburar dejándose de bochar a los hijos de los pobres porque Bourdieu nos autoriza ¿no? poniendo plata en el sistema universitario dejando de constatar y empezando a gobernar es muy complejo el entramado de discursos y de acciones sobre el que se sostiene la verosimilitud de una palabra que es una palabra muy difícil alguna vez cuando perdimos las elecciones en el 2015 y ya que hablábamos de mi amigo Horacio González Horacio González se despedía de la Biblioteca Nacional lo hizo en dos actos extraordinarios eso Horacio uno ante el personal de la biblioteca que es un acto muy emocionante que hemos visto muchas veces por los videítos ¿no? es un acto en el que se despide en medio de los aplausos de 300 empleados de la Biblioteca Nacional hecho único en la historia argentina y es muy impresionante ese video lo querían mucho los empleados de la Biblioteca Nacional a su director y el otro es una charla diría yo de formato un poquito más teórico más académico que da en la sala Augusto Cortázar para un montón de invitados y donde se pregunta por qué perdimos con el macrismo y dice una cosa no lo voy a reproducir bien me acuerdo que me causó mucha impresión ese día cuando lo escuché y Horacio decía perdimos con el macrismo porque el macrismo habla un lenguaje fácil y nosotros hablamos un lenguaje difícil nosotros le pedimos mucho al que escucha de nosotros que tiene derecho a un montón de cosas a las que de hecho no tiene derecho nosotros le decimos a la gente vos tenés derecho a la universidad y eso es pedirle mucho al que escucha que de hecho no tiene derecho a la universidad y que no tiene muchos motivos para creernos que lo tiene porque nosotros se lo aseguremos en cambio la derecha constata o promete vacuamente dice va a estar bueno Buenos Aires la estoy transmitiendo mal aquí a esta charla de Horacio que fue mucho más inteligente que esto que aquí estoy reproduciendo pero hay algo en el tono meramente descriptivo de las cosas o en la promesa vacía de que algo va a estar bueno hay algo que resulta muy convincente frente a un discurso el de los derechos que en cambio es mucho más exigente y mucho más inverosímil porque la gente puede preguntarse con mucha legitimidad ¿qué dice este tipo que dice que tengo derecho a algo a lo que no verifico tener ese derecho a lo que en mi vida no tengo ese derecho ¿no? nos pasamos 12 años diciendo que la gente tenía derecho a cosas a las que no hicimos todo lo que debimos haber hecho para que tuviera derecho efectivo y nos lo facturaron y está bien que nos lo hayan facturado y ese es el costo de una retórica de los derechos que tiene siempre que tener políticas que la sostengan y que vayan adelante suya ¿no? ¿perdón? mencionaste al agua escondido como metáfora ¿perdón? mencionaste el agua escondido como metáfora ¿no? sí en parte de alguna manera revelaste la lógica de la derecha de esta metáfora en relación al Estado y a los derechos la pregunta es el agua escondido como metáfora ¿qué dice respecto de la naturaleza y el debate que vos viniste plantear hoy en términos de la relación entre naturaleza y producción no a ver sabemos poco sobre este caballero hay que decirlo en principio es un señor que se apropió de un lago que está en un parque nacional al que yo iba a jugar cuando era chico y al que ahora no se puede entrar porque te matan hay tipos con armas largas que te matan por eso yo ayer después del episodio del agua escondido revaloricé mucho ustedes se acordarán en medio de la pandemia o recién saliendo empezando a salir de la pandemia esa marcha esa visita al agua escondido que hicieron un grupo de compañeros un grupo de militantes del peronismo entre ellos el querido Jorge Rashid que no llegaron al lago escondido o sea la hicieron sabiendo que no iban a llegar solo para verificar que no iban a llegar y para poder contar los tipos armados que los pararon que los amenazaron Rashid se descompuso lo tuvieron que llevar después a un hospital una locura o sea son tipos que se apropian de un pedazo de territorio común de un pedazo de la cosa pública para volverla privada secreta escondida ¿no? es la lógica eso está muy bien lo que dijo ayer Cristina es la lógica de la mafia ¿no? recomiendo los libros de mi amigo está más loco que una cabra pero es un querido amigo Rocco Carbone sobre la mafia ¿no? Mafia Capital es un buen libro ¿no? sobre la lógica mafiosa colonizando la lógica política del Estado ¿no? porque hay episodios de lo del lago escondido que hacen recordar el padrino uno el padrino agarrando la máquina de fotos ¿no? el padrino de una de las familias que van al casamiento de la hija de Don Corleone ¿no? y que cuando le sacan una foto agarra la máquina de fotos tira el rollo y la devuelve ¿no? a mí no se me fotografía lo supimos cuando el caso cabezas ¿no? a mí no se me fotografía a mí no se me ve me escondo en el lago escondido para hablar acá en secreto ¿no? el secreto los cuchicheos la palabra escondida de la audibilidad pública ¿no? dentro de un rato vamos a hablar perdón por hacer publicidad del acto que sigue vamos a hablar de otros copitos unos copitos romanos que vivieron en el siglo I antes de Cristo y que se lo cargaron a un líder popular muy amado por su pueblo que se llamaba Julio César ¿no? que era un líder popular al que el pueblo quería mucho y un grupo de dirigentes de la elite senatorial romana se empezó a inquietar no porque Julio César fuera un tirano nadie le demostró nada a Julio César nadie pretendió que Julio César fuera un tirano no hay un solo hecho de tiranía en la vida de Julio César nadie juntó una tonelada de pruebas de que Julio César era un tirano nadie pretendió que Julio César se hubiera afanado una sola dracma o no dracma eran los griegos ¿cuáles eran los romanos? no me acuerdo la moneda denarios ¿no? bueno no fueron con palas excavadoras a buscar cofres de denarios ¿no? simplemente les preocupaba que el amor que le dispensaba el pueblo pudiera llevarlo a Julio César a tentarse de convertirse en el tirano que no era pero que podía ser y por ese puede dice Julio dice bruto en la reconstrucción de los acontecimientos que hace William Shakespeare en su pieza Julio César ¿no? por ese puede debemos tomar medidas y la medida era churarlo ¿no? los copitos romanos no eran una manga de lúmpenes más o menos impresentables sino jóvenes de la elite senatorial y además su asesinato le sale bien a diferencia de los copitos que le salió mal ¿no? entonces no tuvo que salir clarín para decir no se preocupen la cuchillada salió mal pero la sentencia saldrá ¿no? ahí las cuchilladas salieron 20 24 cuchilladas pum 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 la última la da bruto y Julio César dice et tu brut ¿no? ¿por qué menciono todo esto? me querés decir Marcelo si tu pregunta era buena los cuchiche muchas gracias porque en la pieza aludida de William Shakespeare todas las conversaciones entre bruto casio casca entre los copitos son cuchicheos no se animan a hablar en voz alta no se animan a hablar al público hablan ellos también escondidos cuando lo achuran a Julio César el joven bruto dice yo soy un republicano bárbaro voy a dar razones públicas de lo que hice y da un discurso que en un primer momento resulta bastante convincente después viene Marco Antonio que es mucho mejor orador que él lo da 17 vueltas y el pueblo termina volcándose por el bando cesarista contra el bando andi cesarista de los asesinos ¿no? pero lo interesante del argumento de bruto yo soy un buen republicano voy a hacer un discurso explicando lo que hice es que no no se sostiene si sos un buen republicano no hagas un buen discurso después para explicar lo que ya hiciste que fue achurar a una persona porque no haces una consulta pública antes de hacerlo ¿no? y eso no lo hacen los copitos romanos porque saben que no tiene legitimidad pública legitimidad social el crimen que planean hoy no hay cuchicheos hoy hay whatsapps ¿no? me parece que los whatsapps de hoy son el la versión contemporánea de los cuchicheos de ayer ¿no? por eso es tan importante los whatsapps que ellos también se esconden después ¿no? uy cambié el celular dice mis mundo no sé qué cosa que era la chica esta que había contratado milman ¿no? y que justo cambió el celular esconden el celular esconden los whatsapps los borran ¿no? lago escondido me parece que es una metáfora de eso lago escondido es una metáfora del secreto en la política es por supuesto una metáfora también de una política de blancos para blancos en lago escondido joden los mapuches lo que Lewis dijo fue una orden muy sencilla sáquenlos ¿no? y hoy está el Estado argentino ocupándose de cumplir esa orden de Lewis que no haya mapuches ¿no? y por supuesto si uno a este señor Lewin Lewin lo piensa como uno de los nombres que asumen en la Patagonia argentina los muchos otros nombres varios de ellos de la misma nacionalidad como Benetton y todo lo demás bueno ahí me parece que en efecto tu pregunta se vuelve mucho más importante porque es una una discusión sobre cómo se utilizan los recursos naturales cómo se apropia de la naturaleza ¿no? qué pasa con la legislación argentina en relación con la soberanía sobre la propia tierra ¿no? a mí me parece que así hay un conjunto de problemas que de algún modo me parece después de este episodio se sintetiza me parece que la palabra Lewin la palabra Lewin y la palabra escondido desde anteayer quieren decir más que lo que decían antes es la metáfora de todo esto ¿no? de un modo pero quiero ser enfático en esto profundamente antirepublicano de pensarse la política por más que se llenen la boca diciendo la palabra república porque lo que nos quieren hacer creer es que los antirepublicanos son los líderes amados por su pueblo los líderes amados por su pueblo no son antirepublicanos los líderes amados por su pueblo son la forma que asumen los países de América Latina el republicanismo popular lo antirepublicano es esconderse lo antirepublicano es decir me sacan a los mapuches de aquí lo antirepublicano es la violación de la soberanía de los estados nacionales me parece que Lewin sintetiza todo eso y por eso no tengo después de ayer ninguna confianza ninguna ni la más mínima ilusión en las investigaciones que vaya a hacer la justicia argentina me queda algunas sobre las que podamos hacer la militancia política argentina el periodismo argentino hay muchas líneas abiertas que tenemos que apenas terminar de juntar los puntitos suspensivos para saber los vínculos que atan a la oposición política partidaria con los copitos a la mis mundo de este personaje abominable con el atentado al lago escondido con la sentencia del día siguiente me parece que tenemos que avanzar en esa investigación para para tratar de dejar lo más claro posible ante una opinión pública que hoy está fuertemente colonizada y organizada por el monopolio de los medios masivos de comunicación ¿no? ¿quiénes son en Argentina los profundamente antirepublicanos? masivos de utmost y las ya las 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 Gracias.